Los datos provenientes del espacio son la clave para las innovaciones tecnológicas del futuro. Navegación, comunicación, observación terrestre, más satélites que aportan cada vez más datos. Un enorme mercado para esta startup de Berlín. Estamos convencidos de que en 10 años todas las industrias importantes usarán datos generados por satélite. Por poner un ejemplo, con estos datos se pueden monitorear infraestructuras de todo el mundo también minas, campos de cultivo, bosques y demás. Para cada pregunta en la Tierra hay una respuesta en el espacio. Life.io evalúa las imágenes satelitales con ayuda de la inteligencia artificial. La empresa ferroviaria alemana Deutsche Bahn es uno de sus clientes. Desde la órbita terrestre se puede controlar el crecimiento de árboles que crecen muy cerca de las vías, lo que mejora la seguridad. El análisis de datos también es útil para vigilar la red eléctrica y las tuberías. Tenemos clientes desde Australia, Europa, pasando por Estados Unidos y Sudamérica. A comienzos de este año supervisamos toda la red de transmisión energética de Estados Unidos, un millón de kilómetros de tendido eléctrico. No hay límite a lo que los datos de satélite pueden observar en términos de escala y de alcance. Los satélites son cada vez más pequeños y baratos. La empresa Astrofine suministra al sector. Sus volantes de reacción sirven para guiar satélites y alinearlos con el Sol. Se empaquetan y se envían al espacio en cajas como estas. La razón por la que los pequeños satélites han supuesto una revolución es que no es tan difícil entrar en el negocio. Los satélites grandes, que llevan muchos instrumentos, cuestan demasiado dinero. Pero si haces satélites más pequeños, miniaturizas los componentes y maximizas la eficiencia. Obtienes entonces satélites de bolsillo que cuestan unos 300.000 euros y que puedes poner en órbita más rápido. Esta industria está pasando de la confección manual a la producción en masa. Los satélites se están convirtiendo en enjambres inteligentes que aportan datos precisos. La materia prima del futuro.